Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a crecer Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Barriletes, cumbia Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a crecer Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de su edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si será que estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ha llegado yo a mi corazón Son cosas del amor, que ha llegado yo a mi corazón Son cosas del amor, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh y vida para ti, ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en hombre gay, me atrapaste y me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser de fingirte exactamente enamorado y aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podré olvidarte y después iré a rogarte y a decirte bésame yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé y ahora ya te olvidé me complace amarte, disfruta acariciarte y ponerte a dormir es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír traía cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí y entre todas esas cosas, déjame quererte y entrégate a mí no te fallaré, contigo yo quiero envejecer quiero darte un beso, perderte contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tu momento abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia cumbia y con sentimiento los barriletes y una vez más sabés que me gustas mucho y te lo he demostrado sabés que quisiera hacer algo para ti sabés que me siento mal cuando no te he mirado porque sabés que te quiero solamente a ti quisiera darte algo nuevo que te complaciera sé que moriré en silencio por amarte así quisiera que me des la miel de tus labios porque sabés que sabés que te quiero solamente a ti por favor volví a mi lado no me hagas sufrir sabés que sabés que te estoy amando solamente a ti yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes porque sabés que te quiero solamente a ti y tú ya no me hagas sufrir y tú ya no me hagas sufrir y tú ya no me hagas sufrir